¡Ay! ¡Qué triste estoy, verdad, Dios! Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Oh, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue pa' decirme, ya lo te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo, profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio. Con una reina, los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza, cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Bueno, muchachos, se acabó la tristeza. Siéntese, copa. Ah, cómo andaba a tal lugar, oh, Dios. No fue modo de separarnos. Pues yo pensé en tu felicidad. Y yo en la tuya. Me dolió mucho que te doliera y... Estás aquí, ¿no? Eso es lo que vale. ¿Qué? ¿La maneras del demonio? Oh, sí. Ya lo sabía. Es muy chula la jela, pero muy latosa. Es que yo quisiera decirte... No, hombre, disculpas conmigo, ¿para qué? Entre usted y yo no hay... Déjame hablar, siempre pasa lo mismo contigo. No dejas a uno explicarse. Bueno, bueno. Vino conmigo. Está ahí en el mesón.